Este año es significativo para el pueblo y para la parroquia. Para el pueblo cumple 130 años de la fundación y los 120 años de la fundación del templo parroquial, es decir, la bendición de la piedra fundamental. Y sobre todo porque el 29 de julio se cumplieron los 65 años del fallecimiento de quien fue el primer cura párroco de devoto, el padre Cayetano Cañina. Si bien él estaba ya en la diócesis, concretamente como vicario cooperador ahí en San Francisco desde 1917, la parroquia fue atendida por otros sacerdotes, pero el primer párroco, cuando fue designada parroquia, el primer párroco fue él. No pudimos conseguir sus restos. Procuramos recordarlo a través de este busto realizado por José Luis Poliotti. El primer sacerdote que tuvo devoto, el padre Cañina era italiano, había nacido en Sicilia en 1869 y empieza su labor pastoral acá en devoto con diversas obras. Por ejemplo, le correspondió al padre Cañina encarar todas las obras de ensanchamiento del templo, las lluvias, la falta de espacio. Hizo necesaria esa obra. Es así que se derrumbaron las paredes que estaban entre las columnas, se hace un altar con cúpula y los brazos laterales perpendiculares al altar, los que forman una cruz. Hay otras obras también que podemos mencionar, corresponden al embellecimiento del templo, del frente del templo, a las primeras imágenes que tuvo la parroquia, la imagen de Nuestra Señora de Pompeya y Nuestra Señora de las Gracias, que aún las tenemos, que fueron traídas desde Italia. El inicio de la cofradía, por ejemplo, en homenaje a Nuestra Señora de Pompeya. Y posteriormente, el embellecimiento del templo, del edificio, del frente, semejante ya a como lo conocemos en la actualidad. Y estamos hablando de la década del 20 en adelante. Él fue párroco hasta 1948. En todo ese lapso, es que desarrolla su labor pastoral. Se forma la primera comisión pro-templo, la que encargada de hacer todas estas gestiones, y fundamentalmente de los fondos. Y es la que también, la gestión del padre Canina, es la que le da la categoría de parroquia, precisamente a la parroquia San José. Él fallece en el año 1953, pero no fallece aquí en Devoto. Su labor se dio hasta el año 1948, que lo sucede el padre Rubiola. En aquella época de inmigración, los sacerdotes también acompañaban a quienes abandonaban su patria para contenerlos espiritualmente. Vale decir que también el padre dejó su tierra, dejó sus recuerdos, para acompañar como buen pastor a sus ovejas. Y bueno, la providencia de Dios lo puso aquí en Devoto, y aquí desarrolló toda su, la mayor parte de su vida sacerdotal, porque en aquel tiempo, los párrocos eran vitalicios. Entonces, cuando uno asumía una parroquia, permanecía ahí hasta la muerte, según se dice, una hermana lo llevó a Córdoba y falleció allá. Entonces yo me tomé el trabajo de rastrear un poco qué había ocurrido con mi padre, y fui al registro civil de Córdoba, ahí pude obtener una copia del acta de defunción, y aquí decían que había muerto muy viejito, claro, para aquella época, 78 años tal vez, era muy viejito, hoy día ya no, pero bueno, falleció a los 78 años, un palo cardíaco, y estaba sepultado en el cementerio San Jerónimo. Fui al cementerio San Jerónimo, y naturalmente, bueno, los registros de aquella época ya no están ahí, están en el archivo histórico municipal, fui al archivo histórico, y las personas encargadas, bueno, me trajeron toda la documentación, donde figura el ingreso de los restos del padre el 31 de julio, y en el año 1968, dice, de modo muy concreto, a fosa común. Entonces, al no poder contar con los restos del padre, es que surge esta idea de recordar su memoria, porque como dice el Papa Francisco, un pueblo con memoria es un pueblo con futuro. En todos los ámbitos, a nivel nacional, provincial, a nivel local, no se puede negar ni borrar la presencia y la acción de la iglesia. Entonces, un modo de recordar esto es poner el gusto del padre Cañina a nuestro primer cura párroco. José Luis, tenemos varios proyectos todavía en puerta, que después de a poco se irán develando, pero sin duda que, bueno, es un maestro. Gracias. 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 Gracias.